Ayer yo escuchaba como gente supuestamente informada como como Pocho Ferrero o Víctor Andrés García Belón, bueno, no lo han hecho mal con las vacunas, ¿no? Lo han hecho recontra mal, mi querido Pocho y mi querido Vitocho. Porque si yo le debo quince millones de soles a Vitocho, me quiere cobrar quince. Le digo, no, 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 la verdad es que te debo diez. No, te debo siete. Viene Quique y dice, no, 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 te va a pagar cinco. Y yo te debo, y yo te termino pagando tres millones setecientos cincuenta, Pocho, te cerré, pues, no lo he hecho bien. Esa es la vacuna. La situación de la vacunación al día de hoy son tres millones setecientos cincuenta mil vacunados. Vacunado de verdad, primera y segunda dosis. Y vamos a ver si la vacuna Sinopharm, y van a ver que eso va a terminar pasando acá dos o tres meses, funciona. En en China, 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 están pidiendo Pfizer para reforzar la Sinopharm. En China, en Israel, que ya se vacunaron con Pfizer, todos dicen, no, 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 que que venga la tercera dosis, que Estados Unidos nos faculte, necesitamos ya la tercera dosis ya se comienza ahorita en Israel. Pero acá discuten, hay cómo es posible que el cuerpo médico quiera Sinopharm, este, no quiera la Sinopharm, ¿cómo es posible que duden de la Sinopharm? Que sana, sacrosanta, que nace, que viene, que cura otra vez. Es la vacuna Toledo, es sana y sagrada. Veamos la nota, a ver si están sana y sagrada, y y veamos a un verdadero especialista como el doctor Antonio Hernández, ¿no? Uno que dice que era especialista, no, no un viceministro, ¿no es cierto? como el que tenemos que saber cómo se llamará, que va en contra de la ciencia, y por último, es lo que quiere hacer el ministro de salud Israel, la primera potencia científica del mundo, si no peguen el palo. Veamos. Israel, el país con la vacunación más eficiente, es el primero en dar luz verde a una tercera dosis de la vacuna Pfizer. La rápida propagación de la variante Delta ha hecho que las cifras de israelíes infectados vuelvan a aumentar. En el último mes, los dos contagios han pasado de un solo dígito a unos 450 al día. Es por ello que el médico de salud de dicho país anunció que se administrará una tercera dosis del fármaco a los adultos de riesgo. Según el médico Antonio Hernández, esta es la mejor opción para apaciguar el virus. Pero la lógica nos dice que la tercera dosis es bien importante, más aún si el tipo fabricante lo estima de esta forma, hay que hacerme caso. Y es que el mismo laboratorio Pfizer ya anunció el jueves pasado que solicitará la autorización en Estados Unidos para inocular una tercera inyección. El objetivo de reforzar la vacuna tiene sentido respecto a los datos manejados por el ministerio israelí, en donde se muestra que hay una relación entre los pacientes infectados por la variante delta y las personas que fueron vacunadas en el mes de enero. Para el especialista, esto podría ser un indicativo clave de que hay un descenso de la efectividad de la vacuna Pfizer a partir de los seis meses de su administración. Y si este cambio está trayendo la variante delta, que es la más peligrosa hasta el momento, la situación podría ser más complicada, ya que la OMS advirtió la alta probabilidad de que emerjan nuevas cepas, lo que proyectan los expertos es que la situación puede seguir empeorando con nuevas cepas, lo ideal es que el personal de primera línea esté en forma espontánea. Y si lo que proyectan los expertos es que la situación puede seguir empeorando con nuevas cepas, lo ideal es que el personal de primera línea esté inoculado con una buena vacuna. Es por eso que aquí en el Perú, los médicos protestan por haber sido vacunados con dosis de baja calidad, como la Sinopharm. Otro dato importante es que varias personas que han recibido esta vacuna han ido a UCI y están muertos. Por esta razón, Hernández recomienda que los médicos peruanos reciban las dos dosis de Pfizer y ellos exigen por lo menos una dosis adicional. Estamos haciendo un plantón para exigir que ser inoculado con la tercera dosis de vacuna Pfizer en vista que la Sinopharm solo protege un 52 1 por ciento. Un motivo contundente para que el gobierno acepte la petición de los médicos es que según el personal hasta el momento han fallecido 14 de sus colegas, a pesar de estar supuestamente vacunados. Son varias decenas los médicos que han enfermado de las formas graves, que han necesitado camas UCI e inclusive son muchos los que han fallecido. La situación de las vacunas chinas es tan ineficiente que las mismas autoridades de la zona habrían planteado usar la Pfizer como dosis que refuerce las suyas. ¿Qué espera el gobierno peruano para vacunar bien a nuestros médicos? A ver, y para que les quede claro, le hemos preguntado a Lucho Benavente de Vox Populi, analista político, estadístico, que ha estado con nosotros desde el primer día viendo la cantidad de muertos que se ocultaban en la primera ola, en la segunda ola. Se ha vacunado solamente a 3 millones 750 mil peruanos, eso es un fracaso por donde lo vean, porque son, nosotros pensábamos con Quique Bravo Bravo que era el 15% de la población. A ver, nos va a aclarar su visión Lucho Benavente. Debo 5 millones y te pongo 3 millones 700, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? Mal, pues sí. Sí, en el Perú solamente hemos vacunado 3 millones 700, el problema es que toda la diferencia no se ha vacunado. ¿Estamos en peligro o no? Sí, y 3 millones 700 es solo el 11% de la población peruana, es un ratio demasiado bajo todavía. Somos los decimoquintos en toda la región, pero además de esos 3 millones 700, ¿no es cierto?, vacunados con primera y segunda dosis, porque hay un montón de gente, 200 mil que no se han puesto la segunda dosis, no están vacunados, hay vacunados con Sinopharm, es decir, necesitan una más. En Israel, el primer país del mundo en vacunación, ya dijeron que la Pfizer requiere ya al sexto mes una tercera vacuna. Ahora, hay 50 médicos o 60 médicos con Sinopharm que han muerto. ¿Dónde se hacen caso? Y de los que están vivos tienen un nivel de defensa bajísimo de 80, 100, 110 puntos, cuando lo deseable es 2.000. Pero yo escuchaba hace un rato el rame de Tortiz. Alguien bien intencionado como Pocho Ferrer, decía, no lo he hecho tan mal. No, el sistema vacunatorio y la ejecución de la vacuna en este gobierno es un desastre. Todo lo que dicen es, va a llegar vacuna después, va a llegar después, voy a vacunar después. Y ahí se pasea esa gas y dice, bueno, pero al 28 de julio, él prometió primero 15 millones, después 10 millones, después 7 millones. Ugar, dejémoslo en 5. Estamos en 3.75 y faltan 14 días. Es un desastre en términos de números y es un desastre completo en términos de estrategia y de mentiras que ha habido. Porque los principales aliados tenían que ser los de primera línea, los médicos, las enfermeras, los técnicos. Sin embargo, los tratan como una porquería. Muchos médicos respetados, conocidos, de mucho prestigio, están reclamando una tercera vacuna que les pongan Pfizer y les niegan eso. Y incluso el Ministerio de Salud saca comunicados cuando sabemos que el Ministerio de Salud oculta la verdad de una manera sistemática. Vox Populi ha sido la única empresa especialista en investigación, desarrollo de mercados y estadística que fue clara con los muertos de la primera ola, de la segunda ola. ¿Qué va a pasar en la tercera ola? Bueno, no sabemos todavía el efecto devastador que puede tener la tercera ola. No sabemos hasta qué punto la vacuna que tendrá que aumentar en estos meses puede contener el efecto de la tercera ola. Se me ocurre que en Perú va a darse, Perú va a ser uno de los peores países en el mundo con la tercera ola, simplemente por tendencia. Llegó la segunda ola y seguíamos igual que en la primera. No había oxígeno, no había camasuzzi, no había nada y el gobierno seguía mintiendo. Entonces, cuando llegue la tercera creo que va a pasar lo mismo, simplemente por tendencia histórica del manejo del gobierno. Además, de todo esto hay una cosa, están creando una falsa imagen de un gran éxito de vacunación, de la política de vacunación, que están dejando la estrategia al próximo gobierno, incluso haciendo de la plana a Castillo, al candidato oficialista de este gobierno, y haciendo creer a la gente de eso, que Perú es un modelo de vacunación en el mundo, Perú es uno de los peores desastres en el mundo en la gestión de la campaña. Más claro el agua, Lucho, ha sido muy amable. Gracias por la invitación. Malas noches, deberían ser buenas noches, son malas, muy amables. Vámonos a la pausa, ¿quieres mayores beneficios para tu plata de la AFP? Trasládalo a Cajas Uyaz. Bueno, ahí está la realidad. Por supuesto, en el rock show que está haciendo Zagasti por todos lados, los periodistas se olvidan de preguntarle. Ha habido elecciones, el tipo llegó para decir, soy el gobierno de transición y emergencia. La emergencia, ¿por qué? Era por la vacunación. Eso es un fracaso. La vacunación hoy es un fracaso y van a ver que cuando lleguemos al 28 de julio, ¿no es cierto? No se van a haber llegado a los 5 millones que él prometió. Lo demás es cronograma de lo que viene, lo cronograma de lo que viene, lo que viene. Y lo de Sinopharm, no es broma. Si en Israel están diciendo que ya necesitan la tercera dosis, la mejor vacuna del mundo, ya necesita tercera dosis y rapidito porque la gente, el adulto mayor, tiene mayor riesgo que el joven. Ya ahorita los israelíes dicen ya, no, 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 hermano, la tercera dosis ahorita. ¿Por qué? Porque ellos han comenzado a vacunar en diciembre pasado, en enero pasado. A los seis meses, ¿no es cierto? Al toque, la otra. Y en China, repito, en China, los chinos dicen, no, 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 no es muy confiable la Sinopharm. Pongámosle una Pfizer, aunque sea, y van a ver que los chinos van a terminar negociando con la Pfizer BioNTech, poniendo plantas en China y van a comenzar a vacunar con Pfizer en China. Pero acá no, pues, ¿cómo vas a decir eso? Negativo, eh. Ay, ay, ay. Pongámonos positivos. Usted tiene que seguir viviendo, usted tiene que seguir creciendo en familia, o achicándose en familia, como sea, de una casa grande pasa una chiquita, de ser un soltero pasa a ser casado y tener un hijo o dos hijos requiere un terreno para ser la casa de su sueño. Y ese terreno se lo vende Facilote Centenario. Y usted elige cómo, sin inicial, hasta 12 meses, sin intereses y sin evaluación crediticia, hasta por descuento, por pronto pago, si es que, claro, este es el evidente de PBO por Huila. Llame al 616-9009, 616-9009, o ingrese a la www.terreno.pe en la pausa, que Centenario tiene 90 años haciendo propietarios Facilote. Facilote. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Huilax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es Facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.